Arambarri, largo balón otra vez para Franco Acosta, lo persigue Echeverría. Con rebote vale también. Gol. Uruguayo Franco Acosta y con rebote, sí señor. Y el 20 Echeverría debe tener de las peores noches de su vida futbolística. Uruguay 3, Chile 0, pasaporte señores, confirmado por la Intervaniaria, directamente a Montevideo, al hexagonal final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!